¡Suscríbete! 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 a ver. Estela. Help. Estela, la ayudita. A ver, esto es como muy angosto. No, ahí pasa. Oh, oh. No. Yo no sé ponerle esto. Árzala. Yo no sé. A ver, a ver. Árzala sentadita. A ver. Ay, ese papá no la puede. Ay, caramba, es que a usted le parece todo un juego. No, vamos a hacerlo sin él. Ya, 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 espérate. Venga. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, ya me la ensayo aquí. Vamos a vivir. Nos podemos dar por vencidos, ¿no? No. Ahí. 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 Ahí está. Que va al revés. Gracias. Bueno, voy, voy, voy. Voy en bola. Viene en bola. Viene en bola. Afirmando. Ya, apaga. Qué lindo está. Qué lindo está. Gracias. 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 Amén. 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 ¿Qué es lo que se llama? se maneja muy bien ¡Gracias! 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 Otra, otra. 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 El hipno se quedó, ¿está bien? No, fue muy chévere el bautizo, hasta con rancheras y todo. Va a quedar con fondo musical, con fondo rancherudo. ¿Para qué te reíste? ¿Para qué te reíste? Parece que tenía los gases. ¿Qué pasó? ¿Se van a llevar a los niños? ¿Se los quiere llevar? Dígale adiós, dígale. Dígale adiós a la cámara. Baile salsa. ¿Y las manos? ¿Cómo hacen las manos? Marrumbero es. Le encanta. ¿Se van a llevar dos niños? ¿Se van a llevar dos niños? ¿Se van a llevar dos niños? ¿Una ola? ¿Una ola? ¿Una ola? ¿Se va a llevar dos niños? ¿Tú se van a llevar dos niños? ¿Se van a llevar dos niños? ¿Dónde pasan las manos? ¿Esté con mucho gusto? Es que, Estela, le da mucho salud. ¿Tú? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guarda! ¡Oh, la gente está llorando! ¡Guarda, no llore que la están filmando! ¡A ver!... ¿Qué es eso? Un cuadro Un cuadro Uy, esta gordita está muy linda aquí Ay, María Mira la... ¡Hola, hola! Mira lo lindo, ¿eh? Ay, tan lindo Ah, aquí tu foto preferida, ¿eh? Tú eres una obra de arte Mira qué bello, ¿eh? Ay, tan lindo ¿Me he marcado? Ostras, ahí está la fotito 8991 Ay, mira Qué chévere, déjala ahí quieta Está bello Está bello Déjala quietica, quietica para ponerla aquí Aquí tu foto preferida Ay, qué chévere Y el muñequita ¿Me gané? Listo Ay, venga, veo esa cuerda Está bellísimo eso, ¿eh? De hecho, en España, ¿eh? Con el nombre de ella y todo Ah, esa cuerda es muy autogénica Le encanta que la filmen Mira Qué bello Andreita, ve Ajá, no tiene fax No tiene fax Ah, no friegue Tanto de que quiera ¿Cómo que no tiene fax? Pero no le hagan a la gana ¿Hablaste con el tipo? Sí ¿Le dijiste el número que está en el tiquete? ¿Ah? ¿Le dijiste el número que está en el tiquete? No No Ay Es que no me entendía No me paciencia Ay, no me regañé No le di quizá Lo más, el número más importante No, me dijo, me dijo que No, Andreita, eso es lo más importante Ese número, con ese número Me dijo, me dijo que me iba a llamar ahorita Me dijo, sí, me dijo, sí, me dijo, sí, después de estar echando la carrera, ah, ¿usted es Andrea? Me hubiera hecho eso desde un principio A ver, ¿y el otro regalo? Ahora dile que habla el emisario de Andrea A ver, les pongo desde acá para que queden A ver ¿Puedo morguer? Pues de aberta y los vaporizados Ah Sí Le compré el vaporizador, está loca porque yo le pusiera vaporizador ¿Y para qué va a ser el clave? Ah, no ¿El vaporizador tiene pedazo? No, el vaporizador es para Para humidificar cuando Porque en invierno aquí se seca mucho el aire y se les daña toda la pielcita No, el vaporizador yo no tengo, pero Nosotros tenemos humidificador Pero no vaporizador Claro, no, eso es más joda para conectar Vaporizador Vea, no sé qué es la sociedad de consumo Es la sociedad de consumo, vea, ya tienen fax Ya le tienen eso, ahorita compro un computador y ya están hechos en el siglo XX Sí Sí, estamos jodidos con la cuenta de la luz No, la sociedad de consumo Hay que tener, hay que tener guismos A ver, una presentación al público, oyente A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver, tremendo vaporizador Esto es para un ovni Pero es un ovni de Puerto Rico Sí Más ordinario es un cuerno con nada de plátano Mira esto funciona, esto para el árbol de Navidad sirve ¿Para qué me dirige el árbol? ¿Para qué me dirige el árbol? ¡Ah! 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 Mira eso, o sea, es que es para que trajeran un regalo ¡Ay sí! ¡Poño! ¡Ah! ¡Ese traigo un regalo! Ese era el pequeño de Harvey Ese era el pequeño, para que llegara y solara, ¿cierto? Sí Yo no sé ni qué, yo estoy curioso para ver qué es Está buenísima esa idea del solajero, ¿viste? El solajero Divino Sí A ver, ahorita yo leo Esa idea está lindísima, Harvey ¿Ah? Esa idea es tuya, ¿cierto? ¿De qué? El solajero No, yo no tengo nada que ver con eso No, solo se la acompañe Lo único que le dije, mamá, vea madre, yo no alcanzo ni a ir allá, compro los chalguitos ¡Ah! Eso fue lo único Es que está malo ¡Pégalo! ¡Pégalo! ¡Pégalina! ¡Ah! Oiga, oiga, oiga Ese, ese coso, ese... Usted tiene un humidificador, ¿no es cierto? Sí Pero este, este coso también lo tiene que colocar Para la niña El vaporizador El vaporizador Este va, el tema vaporizador es el humidificador El humidificador es para mejorar el ambiente El vaporizador le sirve para la respiración Para la respiración Sí, hay que... ¿Qué problema? Porque el aire seco le seca mucho los bronques Horrible ¿Quién la manda a vivir por acá? ¿Quién la manda a vivir por acá? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Ahí eres así que están puros como San Andrés? ¡Ay, no me digas! ¿Dónde recolecita maquinita? ¿Me pueden creer que yo no conozco San Andrés? ¿Verdad? ¿No conoces San Andrés? No, 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 no Mirad, o a ello, ve ¡Ah! ¡Ve! ¡Paz! A ver, yo va a mirar ¿Me va a decir el nombre de tu? ¡Ay, qué verraquera de regalos, alguien! ¡Ay, lo necesitábamos! Una verraquera de regalos ¿Cierto, compi? Lindo está Una belleza de regalos ¡Qué belleza! ¡No, nada más que el London Post! ¡Qué belleza! ¡Adivino está! ¡No abrigo de verdad, ¿oyó? ¡Para el invierno ahorita! ¡Ay! ¿Qué te llamaba? ¿Entonces contesta que me está diciendo que me está diciendo? Antes del humedificador Son las pastas, pero el humedificador ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Hay que poner unos filtros Bueno Mira el abrigo, Andrés Corte y fin de la emisión Que se vea la tarjeta La tarjeta de domingo A ver, espérate que la va a enfocar Y la novia La brinda, ¿no? A ver que ya va para allá A ver Y viene aquí con billetes ¡Ea de María! Está millonaria esa muchacha ¿Quedó la prueba? A ver No nos los cuente Que queda de mal gusto, loco Que no se distingan los números La cantidad La cantidad, sí Ya, listo ¡Abi! ¡Aquí! Firmá la ranita ¿Cuál rana? ¿Dónde quedó? Tíate A ver Que queda de otra tarjeta cerrada Esa rana es una nota Ahora no, bro A ver que estamos filmando la rana Espérate A ver La otra tarjeta Lleves Lleves Espere, déjale ahí Para enfocarla Oíste Y esto porque se ven como Unas rayas tan raras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Oíste? Ya, esto es de Teresa ¿Qué? Sí, esto es de Teresa ¡Ah, eh! ¡Ay, yo la plata! ¡La plata! ¡La plata! ¿Eso quién es? Esto es de Teresa Ya me acabo de acordar El paquete rosado ¿Ah? ¿Qué? ¿Ese aparato? Mire, mire Sí No, la porcelana Mostra para ver la tarjeta ¡Ah, eso es de Maximiliano! Mira qué bonita Llena de florecitas y cositas ¡Se ha debilado! Un montón de plata ¡Ve! ¡Una coña! ¡Ay, eso es de... No, yo como que voy a hacer Que me bauticen otra vez ¡Ve, ve! ¡Y eso no es divino! ¡Ay, qué bonita! ¿Eso es de Maximiliano? Él me entregó Ese paquete rosadillo ¡Ah, eso es de Maximiliano! Sí ¿Te acogiste? Sí ¿La plata? No A mí que me esculquen, no joder Yo estoy filmando Él lo fue ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Ah, lo vamos a guardar a la ver una! ¡Qué vida rica! Oiga, yo lo estoy filmando aquí Que ustedes sacan como 50 pesos De ahí al escondido, no joder Aquí hay 50, aquí hay como 200 Oiga, por aquí hay más, ve ¿Más? No, hagámosle otro bautizo ¡Ay, estoy grabando! ¡Ay, estoy grabando! Esto es que... Quienes no... No, no, porque no traes plata No, no, no 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 ¡Ay, puta, bello! ¡Ay, mi chica! ¡Ay, María! A ver, otra A ver, otra Otra ¿No? ¿Esto qué es? Ay, tan linda Oiga, esa canción, mi amor No, mi rosadito era de Diego ¿Ese, cómo era de Diego? No, creo, porque está en español No, es dos veces Yo me recuerdo que Maximiliano me entregó El pacético de... Y tiene el mismo La que se ha dicho Acámosle, acámosle Efectos especiales a la cámara ¡Ah, sí! Déjame No, queda torcida Efectos especiales a la cámara ¿Sabes qué es? Tienes secreto, sí Cuando la estén viendo Cuando la estén viendo Van a tener efectos especiales Es que como... Guido todavía no tiene El mezclador de imagen Entonces le estoy haciendo Los efectos especiales Desde abajo ¿Esto quién es? Ok, ahora esté la patada arriba Pero que leela Es que es para aquí No, pero esto es lo primero Que hace Voy a ver si hay plata Y si no hay plata Entonces no lee No, no joda, hombre Ah, eso de los amigos Ah, no, Cosmo Trip Familias Es que es así, ¿eh? ¿Los italianos estos? Sí Ah, pequeñita Esa y un plato Es chiquitico ¿Qué es ese? Me ha dispado Pero sí, cuando yo lo viro Cuando se navega así Yo la que él le robaba A ver, acuérdense Que esta tarjeta Es chiquitina en plata A ver, me voy a dar Un selfie por ahí Este como que era De los que les daban Los regalitos Y era feliz Estapando ¿Caiquillo? Sí Yo creo que va a gozar Se me la haría Yo creo que este goza Este goza en las navidades No, hermano No me dieron nada Este cumpleaños, hermano Estoy triste por eso ¿Cuándo cumpliste años? El 27 de septiembre Y no me dieron ni un regalo ¿Ni un regalo? La primera vez en mi vida Que no me dieron ni un regalo Ah, no, es que los tan buenos ¿Qué más regalo que ese? ¿Qué, Anabel? Ah, sí, pero en buen agosto Lo hubiera sido en septiembre, sí Pero, perdón ¿Qué se siente ese papá? No Oiga, me dieron ni un regalo ¿Ah? ¡Nadie! Como que me dices Como dice El primer año El año pasado me regalé Sí ¡Ay! ¡Qué buen chupaje! ¡Qué buen chupaje! ¡Me los de lado! No, es que le estoy filmando Medio cerebro a este que atravesó Mi papá, mi papá Mi papá, mi papá Oigan Espérese, espérese Espéelo Echale una mano ¿Cuántos días han llegado? ¿Así todos los días? No, años No, solo semana Yo 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 ¿Usted no sabe qué es para el antico El del público y la amiga andrea estuvo en el aeropuerto o sea que es posible que la paleta las haya mandado para otro país es una paleta muy parecida a la de andrea van gov y otra le dijiste estocolmo rusia estocolmo la frecureza estuvo hoy en el bautismo la afirmación no hay problema en coreano estamos buscando maleta en coreano ha sido un placer conocer con este número porque no olvídese de eso yo no creo yo no creo porque estamos buscando yo no creo que se me va a matar a veces no vaya a quedar aquí tres o cuatro horas no voy a dejarlo y cojamosla suave y cojamosla suave y cojamosla suave o sea esperemos esperemos nadie está o sea es una pentejada Diego un buen acelerado cuando está andrea al canadá esta noche es una locura para qué no va a ser nada es una locura entonces digo un buen acelerado yo no he querido ni hablar con él mucho o sea que gloria oigo mi viento y le voy a decir es una pentejada porque mandar a andrea al canadá es gastar más plata gastar tiempo yo digo de pronto hasta mañana sin necesario que yo voy o sea que no vamos a solucionar nada porque la amiga andrea ya estuvo en el aeroporto de canadá o sea que o sea que no vale la pena o sea que no vale la pena yo por eso desistí y le dejé de mandar al canadá el roche yo no le he podido mandar pero no vale la pena no vale la pena por la comunidad se va a lanzar no las maletas se quedaron allá Gloria yo creo que es que los gringos eso no es ave la migración del canadá para acá la hacen en el no lo hacen aquí sino de canadá ¿me entienden? entonces para ellos ellos pareció como según lo que me cuenta Andrea que sea que no lo hace de ser quiero que el brito viejo morirá aquí en su sueño bajo la luz del cielo Gracias.